Caminando por la calle Caminando por la calle Yo te vi Caminando por la calle Yo te vi Ya un día yo me enamoré De ti Ya un día yo me enamoré No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Caminando por la calle Yo te vi Caminando por la calle Yo te vi Ya un día yo me enamoré De ti Ya un día yo me enamoré De ti Caminando por la calle Yo te vi Caminando por la calle Yo te vi Ya un día yo me enamoré De ti Ya un día yo me enamoré De ti No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no La, 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 la La, 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 la La, 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 la